Sábado Noviembre 20 A Balvinita se la llevó, Domingo Mora el Teniente En ocasiones la había mirado, cuando él salía a comisión Y le decía, hoy es tu niña, me ha robado el corazón Señor Teniente, no diga eso, porque hasta miedo me da A más de todo, un poco intenso, tengo diez años de edad Sus compañeros se lo decían, te puedes comprometer A más de todo, ella es chiquilla, no es una entera mujer Cuando ya vio que era imposible, que Balvinas lo quisiera Dijo a su gente, yo me la llevo, aunque por ella yo muera Cuando llegaron al pichicuate, luego su pistola saca Como había dicho, vengo a llevarme a Balvinita Podaca Por el camino que la llevaba, le puso vestido de hombre Si te preguntan cómo te llamas, tú te pones otro nombre Ya me despido, lindas morenas, del estado de Sonora Tengan cuidado, mientras exista, el rayo Domingo Mora Gracias 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 Gracias